de la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reformas no dan más espera. El Consejo Colombiano de Competitividad propuso adelantar las reformas tributaria, laboral y pensional que tanto necesita el país. La pandemia hizo más urgente estos cambios. Hablaremos con la presidenta de este organismo, la doctora Rosario Córdoba. Se calienta debate por el mínimo. Anif propuso que el reajuste al salario mínimo no sea superior al 3%, muy distante de lo que piden los sindicatos. ¿Qué piensan los pequeños y medianos empresarios? Analizaremos el tema con la vocera, con la doctora Rosemary Quintero. El boom de los productos de aseo. El temor al COVID disparó en Colombia y en el mundo entero la producción y venta de artículos desinfectantes, toallitas húmedas y aerosoles. Juan Fernández nos cuenta cifras, detalles en la movida empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema muy importante, coyuntural y muy polémico, por supuesto, las reformas estructurales que se deben tramitar en el país. El Consejo Colombiano de Competitividad puso el tema sobre el tapete en las últimas horas. Por eso le doy la bienvenida a la presidenta de este consejo, a la doctora Rosario Córdoba. Doctora Córdoba, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Doctora Córdoba, muchas gracias por acompañarnos. Quería preguntarle primero para usted y para el Consejo de Competitividad, ¿cuáles son las reformas más importantes, más urgentes en este momento? Sí, claro. Bueno, le digo, le cuento. Colombia tiene reformas pendientes desde hace rato. Sí, nosotros desde hace varios años estamos proponiendo que Colombia requiere tanto una reforma laboral como una pensional y una fiscal, una fiscal en el sentido de que logremos tener mayor recaudo en el país. Lo que es más llamativo en este momento es que con la pandemia, digamos, se hizo mucho más evidente la necesidad de estas reformas. Por ejemplo, en el mercado laboral, las distorsiones que existen en este mercado por cuenta de la legislación existente, es una legislación de 1950, pues hizo evidente las enormes vulnerabilidades y afectó sobremanera a los más jóvenes y a las mujeres. Y en términos, digamos, de lo que tiene que ver con la reforma pensional, que está muy ligada también al mercado laboral y también al tema fiscal, pues ahí también vemos que hay mucha gente muy desprotegida, poca protección social en el país. Y por el lado fiscal, pues necesitamos más recaudo para que el gobierno nacional pueda atender todas las necesidades que requiere una población, todos los bienes públicos para lograr un mayor desarrollo y una mayor competitividad. ¿Ustedes solo están diciendo que se necesitan esas reformas o están dando recomendaciones también sobre cada una de esas reformas? Ah, no, claramente entramos en el detalle de cada una de estas reformas en el tema, digamos, lo que tiene que ver con el tema laboral. Es muy importante la flexibilización, pero entendida bien, o sea, la flexibilización laboral hay que entenderla en el buen sentido y es en el sentido de que sea más fácil contratar a la gente para que haya más empleo formal. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que se pueda cotizar por horas, o sea, en Colombia se permite el trabajo por horas, pero no se permite la contribución o la cotización por horas a la seguridad social. Y esto lo que hace es limitar las posibilidades de las personas para poder ingresar al mercado laboral formal. Es algo que definitivamente hay que trabajar. Adicionalmente, es importante reducir los costos a la nómina para que verdaderamente haya más empleo formal. Igualmente, importante es revisar el código sustantivo del trabajo que data de 1950 y que de ninguna manera condiciones actuales de la economía virtual que estamos en este momento viviendo y que vamos a seguir viviendo. Y así, digamos, en cada una de las reformas que proponemos, pues proponemos los diferentes puntos que habría que trabajar. Eso desde el punto de vista laboral. La otra reforma, la que dicen muchos, no sé si ustedes coinciden, que es una de las más urgentes, la reforma fiscal o reforma tributaria para aumentar los ingresos de la nación. ¿Qué recomendaciones al respecto? Claramente, digamos, Colombia tiene un recaudo bajo de impuestos. Es de los más bajos en la región, en Latinoamérica, y muy por debajo de lo que se recauda en la OCDE. En Colombia se recauda el 19.4% del PIB entre los impuestos nacionales y los impuestos territoriales. Esta suma es insuficiente y a lo que pasó con la pandemia es más insuficiente. En esta pandemia se redujo. Entonces, necesariamente tenemos que aumentar ese recaudo. La pregunta grande siempre es cómo. Pues en Colombia, desafortunadamente, hay muy poca gente que paga impuestos. Son muy pocas las empresas que pagan impuestos. El 70% del impuesto de renta lo pagan 3,400 empresas. Las personas naturales también muy pocas contribuyen con los impuestos. Entonces, lo que habría que hacer es, primero, ampliar esa base. No hay que seguirle cobrando a las que, o sea, no hay que aumentar las tarifas a las empresas y a las personas que ya de por sí están pagando, sino que hay que incluir a más personas y más empresas en la base tributaria. Algo que es bien importante es la administración tributaria. Se está haciendo un proceso de modernización de la DIAN, un proceso que toma tiempo. Pero ahí hay una fuente importante de recursos. La DIAN tiene que tener las capacidades para combatir la evasión y la ilusión. Y se dice, pues se calcula, que esta modernización va a empezar a traerle recursos adicionales al fisco en el año 20, 23, de casi un punto del PIB. O sea, que fuera de la reforma que tenemos que hacer para que sea más equitativa, para que sea más sencilla, para que sea más eficiente y progresiva, es fundamental. Y yo quisiera siempre hacer énfasis en eso, que la DIAN tiene que ser una entidad que funcione y que tiene que ser vista como la empresa más importante de este país. Y claro, porque es la que más recauda, digamos, ingresos para la nación, mucho más inclusive que Ecopetrol. Bueno, y en materia pensional, ¿qué se debe hacer? Bueno, y en materia pensional, en Colombia tenemos un sistema, pues tenemos un sistema que tiene dos regímenes. Es un sistema supremamente excluyente. Solamente una de cada cuatro personas en edad de jubilación puede pensionarse. Lo que quiere decir es que mucha gente queda por fuera de este sistema pensional. Pero quizás lo más alarmante del sistema es que en el de prima media, que es el que maneja con pensiones, los subsidios le llegan a los subsidios que se distribuyen en un 78 por ciento, le llegan a los quintiles cuarto y quinto de la población. Y claramente, digamos, si uno se pone a pensar en un país, digamos, que necesita mayor equidad, pues uno de los caminos es empezar a trabajar con este sistema pensional para que un número mayor de personas tenga cobertura en la vejez. Doctora Córdoba, una última pregunta y con la mano en el corazón. Hablábamos anoche con el economista Armando Montenegro y dice que se necesitan, que son necesarias estas, en Noticias Caracol, en el programa El Proyecto es Colombia, que son necesarias estas reformas, pero que son profundamente impopulares. ¿Ustedes reconocen eso? ¿Que es difícil que esto suceda? ¿Que es difícil que se convierta en realidad todo esto? Porque es un tema bastante impopular. Más impuestos, trabajos por horas. Además, esto tiene que pasar por el Congreso de la República. ¿El gobierno tiene el capital político suficiente? Pues yo lo que pienso es que estas son reformas necesarias que terminarían beneficiando a la mayoría de la población. Entonces, tenemos que empezar a conversar sobre estos temas entre todos los colombianos y tenemos que poder transmitir la necesidad de estas reformas. No se puede pensar siquiera que una reforma pensional que busque beneficiar a la población sea mala para la población. Hoy tenemos un sistema excluyente, inequitativo, y una reforma que busque que el sistema sea mucho más equitativo no puede ser, digamos, rechazada por la población en general. Entonces, habría que ver dónde es que están las limitaciones para que se lleven a cabo este tipo de reformas. De otro lado, en el tema laboral, hacer una reforma laboral que permita la inclusión y el trabajo formal no pueda ser mala para la población, es benéfica para la población. En este momento tenemos un mercado laboral donde el 63% de las personas que trabajan son informales. O sea, modificar lo que está llevando a que esta informalidad sea de esa magnitud no puede ser válido. Entonces, yo lo que pienso es que sí tenemos que hacer el trabajo de comunicar la importancia de hacer estas reformas para que verdaderamente Colombia pueda ser un país más competitivo y sobre todo más equitativo. Doctora Córdoba, muchas gracias por estos minutos, por su explicación y esperamos tenerla nuevamente por aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Hasta mañana. Hablando entonces de la cantidad de reformas que están recomendando muchos especialistas en estos momentos tan críticos de pandemia. Más información, el Ministerio de Agricultura, Fenalco, la Andy, el gremio de los restaurantes y otros sectores llegaron hoy a un importante acuerdo para promover la compra de productos agrícolas a nuestros campesinos sin pasar por la larga cadena de intermediarios. El ministro Rodolfo Osea nos cuenta los detalles. Estos acuerdos lo que significan es confianza. Aquí tenemos el sector del comercio representado en Fenalco, el sector de la agroindustria en la Cámara de Alimentos de la Andy y el sector de los restaurantes en Acoderez, unidos trabajando por el campo colombiano para que tengamos proveedores campesinos que lleguen directamente a ellos, sin intermediario, con una política pública clara. Agricultura por contrato, con crédito a la menor tasa del mercado, asistencia técnica a través del sistema de extensión agropecuaria y seguros agropecuarios. Esa es la política que tenemos en el gobierno del presidente. Regresamos a signo pesos con esta que es la cifra económica del día. De 2 a 3 por ciento y corresponde al incremento que propone Anif para el salario mínimo del próximo año. Eso significaría hacer un reajuste máximo de 26,334 pesos mensuales, con lo cual el salario mínimo quedaría en 904,137 pesos. No llegaría al millón de pesos como están pidiendo las centrales obreras. El aumento al salario mínimo empezará a negociarse a partir del próximo lunes. A propósito del salario mínimo, ya varios sectores empresariales han llamado a la prudencia a la hora de pensar en este incremento dadas las dificultades económicas que enfrenta el sector productivo del país por la pandemia. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida a la doctora Rosemary Quintero. Recuerde usted, ella es la presidenta de ACOPI. Doctora Quintero, buenas noches. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Signo Pesos. Las personas que nos están observando, haciendo seguimiento a un tema tan importante como es el salario mínimo. Doctora Quintero, para tener un poquito de contexto, antes de la pandemia, digamos en los dos últimos años, el incremento en el salario mínimo de los colombianos fue de aproximadamente el 6%. Y ahora, FEDESARROYO y ANIF están diciendo que no superemos el 3% porque muchas variables económicas se han deteriorado en medio de la pandemia. Y las centrales obreras, del lado de los trabajadores, están pidiendo un incremento superior al 13, al 14% para que el mínimo llegue al millón de pesos. Bajo ese contexto, estos pronósticos, estos planteamientos de centros de pensamiento como ANIF y FEDESARROYO, que dicen que no superemos el 3%, ¿se acercan a lo que más o menos está pretendiendo el empresariado colombiano? Mira, Víctor, nosotros cuando analizamos salario mínimo, siempre como ACOPI hemos expresado que se tienen que analizar los diferentes indicadores y hacer un análisis integral. Cuando nosotros estamos hablando de un 6, 6.5%, eso es un incremento nominal, pero el incremento real, cuando nosotros miramos y hacemos una trazabilidad, estamos hablando de un promedio de 1.5%, o sea, el poder adquisitivo, la capacidad, el peso del dinero para adquirir productos o servicios, que eso es muy importante. Y considerando una inflación tan baja, en ese orden de ideas, y el gran contexto que tú mencionaste, estamos en un proceso de reactivación y está demostrado porque muchos economistas, no solamente el orden nacional e internacional lo han expresado, las diferentes tendencias, que en la medida que un ingreso real se incremente significativamente o el nominal, que es lo que nosotros miramos más fácilmente, ese incremento nominal afecta toda una estructura de costos. Y los que más se ven afectados precisamente son las personas que son más vulnerables para vincularse laboralmente, o sea, que son las personas que ganan un salario mínimo y que tienen menos nivel de formación, son los más afectados. Y estamos contemplando también que se va a seguir observando un deterioro y ese nivel de desempleo va a ser significativo. En ese orden de ideas, creo que debemos ajustarnos mucho a la inflación, a un factor de productividad que va a ser negativo y actualizar el valor o el poder adquisitivo para ser prudentes y consecuentes con la realidad no solamente de Colombia, sino del mundo. Claro, es que la productividad, el dato todavía no se conoce, pero definitivamente será negativa por la contracción económica. Y la inflación, pues también ha venido cayendo frente al año pasado, seguramente, según las proyecciones de los analistas, cerraría entre el 1, 8 o 2% este año. Pero entonces, la propuesta de las centrales obreras, y uno las entiende, doctora Quintero, porque ellos dicen hay que meterle plata en los bolsillos a los colombianos, porque eso se multiplica en la economía. Un colombiano con un buen salario va y compra más y esa plata vuelve y entra al empresariado y se genera un círculo donde hay una reactivación económica. ¿Ustedes creen que ese 13, 14% es una locura? Pues es totalmente incoherente con la realidad. Y cuando nosotros estamos hablando de que hay que meterle más plata a los que tienen empleo, a las personas que hoy perdieron el empleo y los que venían desempleados los estamos olvidando, estamos olvidando que debemos recuperar precisamente ese equipo de trabajo que traían las empresas y que según la realidad o la gradualidad de la reactivación que se está dando, tenemos que vincularlo nuevamente, pero es gradual, eso no se va a dar de un día para otro. En ese orden de ideas, Víctor, es totalmente incoherente, está haciendo un desconocimiento del contexto mundial. Y por otro lado, ellos hablan mucho de que a las MIPIMES hay que seguirles apoyando en el tema de la nómina. O sea, el país tiene unas condiciones, un ingreso, un marco fiscal en donde debe moverse, pero el mayor porcentaje de esos ingresos es vía impuestos, también impuestos que en gran medida aporta el sector empresarial y eso no es algo ilimitado, eso tiene sus límites y sus capacidades y este no es el momento de propuestas totalmente absurdas y muy distantes de las condiciones reales del país. ¿Por qué ANIF y FEDESARROYO dicen que si se eleva el mínimo más allá del 3%, que eso es un poquito más de 20 mil pesos mensuales, porque ellos dicen que un incremento superior podría frenar esa etapa de recuperación económica que necesita Colombia? ¿Qué más cosas en los costos empresariales están atadas a los salarios? Es que nosotros debemos mirar que muchos de los temas que nosotros pagamos, tasas para vehículos, una cantidad de cosas, derechos notariales, etc., se actualizan precisamente considerando el incremento del mínimo, eso comienza a moverse, se actualiza de acuerdo al porcentaje que se determine del mínimo y por otro lado no olvidemos algo muy importante, una cosa es lo que el empleado, el trabajador recibe, pero la otra cosa es que tú, de frente al salario que se determine, también hay una estructura de costos, entonces allí vienen los costos salariales y los costos no salariales. En ese orden de idea, Víctor, estamos hablando en la medida que las empresas, dependiendo del tamaño, estamos hablando de aproximadamente un 53%, un 54% adicional del valor que recibe el trabajador, entonces eso es significativo, es significativo cuando nosotros estamos teniendo un tejido empresarial que está haciendo todo un esfuerzo por recuperar el nivel de ingresos, pero que eso no va a darse tan rápido como muchas personas pretenden. Doctora Quintero, pues digamos los economistas hablan de las puntas, en la formación de precios de varias variables, uno ve la punta que ponen por este lado los empresarios, o bueno, recomiendan FEDESARROYO de ANIF 3% y la otra punta está en el 13%, están muy distantes las opiniones, ¿cree usted que se pueda lograr un consenso, un punto medio, y que logren un acuerdo sobre el mínimo, las partes, los trabajadores y los empresarios? Pues yo pienso de que en estos momentos no hay que pensar solamente lo que representan los sindicatos, que es la fuerza laboral activa, hay que pensar en todo lo que están desempleados, que hoy el número es mucho más significativo, hay que pensar cómo no seguir perdiendo empresas, en ese orden de ideas yo estoy convencida que llegar a un consenso con esas posiciones o esas propuestas como en épocas normales, hay mucha diferencia como tú lo dices, pero estamos seguros que la comisión dará los elementos, dará los debates respetuosos, el gobierno también tiene su gran responsabilidad y vamos a ver qué sucede, porque en últimas, si no hay una concertación, pues ya están los procedimientos, los pasos, fechas y todo para que el gobierno determine. Doctora Quintero, le quiero cambiar un poco de tema, porque arrancando este año, bueno, cuando arrancó la pandemia, hablamos mucho con usted sobre la necesidad que tenían las pequeñas empresas, proveedores, en fin, de que les pagaran más rápido por sus servicios y por sus productos, y salió del Congreso, más o menos a mitad de año, la ley de plazos justos, ¿en qué quedó eso finalmente? Pues un tema muy importante, precisamente esta semana, se reciben hasta el fin de semana propuestas al proyecto que ellos están presentando para reglamentar esa ley. Hay un tema que genera mucha discusión, cuando el proyecto de ley se aprobó, se habla que una vez se entregue el producto o se reciba el servicio, inmediatamente comienza a correr los 60 días, que es el plazo inicial, o los 45 días, que es el plazo posterior a un año, en entrar en vigencia la ley. Sin embargo, cuando tú miras el borrador o lo que se está revisando de reglamentación, ya comienza a decirse que los días se cuentan a partir del recibo de la factura. Hay muchas críticas y eso se debe aclarar. ¿En qué sentido, Víctor? Porque precisamente de las dificultades que nosotros venimos arrastrando históricamente es que en el recibo de la factura se dan unos procedimientos que en cierta forma son perversos para la buena relación comercial, comienzan a quedarse horas, días específicos para recibir la factura. Si no estás satisfecho porque faltó algo, consideras que no está apropiado, pierdes esa oportunidad y tienes que esperar un mes más y allí se va extendiendo. Entonces, yo creo que es responsabilidad de un gobierno que ha sido muy pegado al apoyo del sector Mipime que tiene que sacar una reglamentación que deje claro las posibilidades del servicio y el producto se reciben, pero los tiempos tienen que ser breves en la formalización de la factura y el momento en que deben correr esos 60 días porque si no, no estaríamos solucionando nada y la ley sería prácticamente un saludo a la bandera. Entonces, yo creo que ese es el máximo temor y que todos debemos estar atentos a ver cómo queda esa reglamentación para las buenas relaciones comerciales. Ah, no, pues volveríamos a los 90 días, a como estábamos antes. ¿Y se puede hacer algo, doctora Quintero, para que realmente se agilicen los tiempos? Pues yo creo que sí, en la reglamentación el Ministerio de Industria y Comercio tiene una gran responsabilidad y también la DIAM porque en el mismo estatuto tributario pues están específicos ciertas condiciones que se dan en el tema de la buena fe, en un relacionamiento comercial, pero no está de mar dejar claro en la reglamentación para que no comiencen de algo, no todas las empresas, hay unas empresas que tienen muy buenas prácticas comerciales con sus proveedores, pero otras no. Entonces, para que eso no quede como entredicho o a la gran interpretación de muchos y terminamos teniendo prácticamente la misma dificultad que traíamos antes de la ley. Doctora Quintero, pues que les vaya muy bien con eso, ojalá se agilicen los plazos, gracias por estar aquí en Signo Pesos y estaremos hablando bastante en esta época de fin de año en medio de las negociaciones del salario mínimo, que estén muy bien, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Con esta información de las microempresas hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las marcas de teléfonos inteligentes que más se están vendiendo en todo el mundo. Es la hora de la movida empresarial. Juan Fernández, como siempre, con los movimientos, con el mundo de los negocios. Juan, adelante. Buenas noches. Víctor, buenas noches. Como sabe, atrás de las toallitas y aerosoles desinfectantes hay un negocio lleno de datos que realmente son sorprendentes en un mercado de marcas fuertes dominadas por Clorox y Lysol. Cuando empezó todo este tema del coronavirus, las toallitas de Clorox se desaparecieron de los estantes de los supermercados. La demanda ha crecido como nunca antes y hoy la compañía estadounidense ha sumado 10 fabricantes externos adicionales y opera sus plantas 24 horas al día. Bloomberg está publicando un par de informes sobre el tema que incluyen datos bien interesantes sobre Clorox y el aerosol Lysol que permiten ver la magnitud del negocio diariamente. Se envían casi un millón de paquetes de toallitas Clorox a las tiendas que se acaban casi en el acto. Esa demanda en Estados Unidos ha aumentado un 500% e hizo que supermercados como Walmart por ejemplo limitaran la cantidad de toallitas que los clientes pueden comprar y solo puedan hacerlo en las tiendas no por internet. En medio de la coyuntura las acciones de la compañía llegaron a aumentar hasta más de un 40% este año. Juan y qué se sabe entonces sobre el otro mercado el mercado de los aerosoles. Pues Víctor por el lado de la inglesa Rekith Benkiser el fabricante del aerosol Lysol el negocio también ha florecido la producción también es 24 horas al día y una de sus plantas por dar un ejemplo puede producir 800 latas por minuto las ventas de Lysol han aumentado más del 70% este año y eso ha elevado el valor de mercado de Rekith a más de 60 mil millones de dólares otros datos de Bloomberg antes del COVID la capacidad de producción de la Isol en América del Norte era de 10 millones de latas al mes con nuevos productos tercerizados y productores también la compañía espera producir cerca de 35 millones de latas mes para fin de año pero no solo son los hogares los demandantes de las toallitas y aerosales las empresas han hecho acuerdos con sus fabricantes para que sus empleados se sientan más seguros Clorox por ejemplo lo hizo con Uber que recibió 600 mil tarros de toallitas para conductores en Atlanta Chicago y Nueva York el Lysol hizo lo mismo con nuevos clientes como Hilton y Delta y esta pues es Víctor la movida de hoy sobre el negocio de las toallitas y aerosoles desinfectantes Juan muchas gracias lo esperamos mañana con más movidas empresariales y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir la tasa representativa del mercado que regirá mañana y también el viernes será de 3620 pesos con 39 centavos cayó 22 pesos con 85 centavos en parte porque el petróleo de referencia Brent sigue subiendo animado por los avances que han tenido las vacunas contra el COVID hoy avanzó 2,03% se ubicó por encima de los 48 dólares por barril se acerca a los 50 dólares buena noticia para la economía colombiana el precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1 millón 49 mil pesos por carga el índice Colcada de la bolsa de valores de Colombia cayó 0,55% la acción más valorizada fue la de Avianca que tuvo una ganancia de 3,12% y la acción que más cayó fue la de Promigas con un retroceso de 9,77% y antes de despedirnos los dejo con el siguiente dato muy interesante según la encuesta 2020 que realiza la compañía de análisis Canalys las siguientes son las marcas de celulares más vendidos en el mundo entero durante este año en su orden primer lugar Samsung segundo lugar Huawei tercer lugar Xiaomi cuarto lugar Apple la compañía de la manzana después están Vivo y Oppo así terminamos por hoy pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber recuerde esto es Signo Pesos la economía al alcance de su pantalla que tenga una feliz noche